Quédese con nosotros y ahora sí nos vamos de lleno con la información. Fíjese que Coepris comenzó desde el pasado 14 de febrero con supervisores en distintos establecimientos de pescados y mariscos y ya van 11 negocios los que han suspendido. La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en San Luis Potosí inició desde el pasado 14 de febrero el operativo Cuaresma 2024 que se aplicará en los 58 municipios del estado hasta el 7 de abril con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de la población especialmente lo relacionado a productos del mar. Asimismo, la Coepris ha iniciado cursos con expendedores y manejadores de productos pesqueros para asesorarlos en técnicas adecuadas del manejo, preparación, almacenamiento, limpieza y conservación del producto. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli